No, a ver, a ver, nada más. Sí, sí, no. Guerrero, la semana pasada, uno, fue uno o dos obispos, dijeron que habían tratado de mediar con los grupos criminales, con los que tú has topado, algunos de ellos en tus reportajes, no has topado, has ido a buscar en esa zona de Guerrero, que buscó un arreglo entre ellos para que se dejaran de matar, para que dejaran de extorsionar a la población, y dijo, pero fracasé. Ayer, el sur de Guerrero, fundamentalmente el sur de Guerrero. También aquí, nuestro compañero Jaime Núñez habló con religiosos de la zona que dicen saber que se alcanzó un acuerdo, ya no sé si entre los ardillos y los tlacos, los tlacos, la familia michoacana. Yo preguntaba, bueno, suponiendo que eso fuera así, cómo se manifiesta y cuánto puede durar. Esa es la pregunta que te quiero hacer, en función de lo que has visto en el último mes que estuviste por allá. Pues en función de las seis veces que he ido y he hablado con narcotraficantes. Concretamente lo último que... Sí, señor. Es una paz muy inestable y que se acota una parte de la Sierra de Guerrero, que es la que tiene bajo un muy inestable control en este momento Onésimo Marquina, jefe de los tlacos, y que incluye a los municipios de Leodoro Castillo y Leonardo Bravo, que son los que habían sido los principales productores de heroína en el continente, pero cuya producción declinó de manera importante por el ascenso de fentanilo. Así que los grandes narcotraficantes de la heroína, y ahí, entre paréntesis, el proceso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ha habido una presión incluso por parte de narcotraficantes, algunos más poderosos que Marquina, que han pedido que este y que la familia michoacana hagan las paces, y esta ha sido una insistencia desde hace dos años, y tiene que ver con que es la guerra entre la fresa y el pez, contra Marquina es un mal negocio para todo el mundo, para quienes hacen madera, para quienes hacen aguacate, hasta para quienes hacen peces, porque eso impacta hasta la costa de Guerrero por un lado, y del otro hacia la costa. O sea, tiene un impacto regional económico muy importante esta guerra, tiene un problema de inestabilidad política, pero aún así no dejan de pelearse. De pases que hayan hecho estas dos personas, específicamente la fresa y Marquina, que se tienen tan enconados que yo conozco. Ya vimos cómo se matan sus grupos. Bueno, yo estuve en la casa de un señor, en una casa, la verdad es que yo estoy sorprendido de qué tan rica puede ser la gente, como yo no lo soy, a lo mejor mi perspectiva de la riqueza está muy disminuida. Pero la riqueza que puede tener esta gente. Yo estuve hace unas semanas en una de estas casas, y yo fui testigo, Ciro, de cómo se estaba organizando un acuerdo de paz luego de la matanza de Buenavista. Intervino, al parecer, alguien del gobierno federal, muy molesto, porque el tema de cómo se están exhibiendo los cadáveres, de cómo se maltratan, vimos en este último, cómo una persona le dispara un cadáver y le dice, te duele, te duele. O sea, esta obsecación por la podredumbre humana es eso de uno y otro bando. De verdad hay que tener las entrañas ya muy jodidas para hacer eso. Bueno, eso al gobierno no le gusta, y que estemos diciendo, ya dejen de darle protección a la familia Michoacana, porque es evidente lo que está ocurriendo con el gobierno de Guerrero, dicen, ya estuvo, y no se logra. Es una paz de poca duración, porque incluso entre los propios capitanes, ya de los tlacos, que es el grupo del cártel de la sierra de Onésimo Marquina, y de la fresa, que es un hombre de verdad, en verdad violento. El pez no puede controlar a su hermano, eso es uno de los problemas que dicen los propios narcos. Dicen, no hay control sobre la fresa, el vato le truena acá a la mosca, y se para y quiere echar bala. O sea, pasa el gusano caminando, y lo quiere aplastar, y sacar las pistolas, inventar madres, y hacer el argüende. Esa paz que nosotros, de la que nosotros conocimos ayer algo, solo tiene que ver con un narcotraficante, digamos, de los históricos. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la vertiente de Petatlán? Pues, con todo lo que pasa con el Durazno. Ese es otro grupo de narcotraficantes. ¿Qué pasa con toda la parte de la Sierra de Guerrero de Atoyac, en donde se vivió la llamada Guerra Sucia? Ese es otro grupo de narcotraficantes, que también están en guerra con la familia michoacana. Este acuerdo de paz no alcanza a esos conjuntos, porque son como 20 o 30 grandes narcotraficantes, en la Sierra de Guerrero, o no grandes, de todos tamaños. Hay narcos pobres que ya están buscando... Entonces, difícilmente. No. Si se dio, a ver, si se dio ese acuerdo de paz, es en una región. En una parte de la sierra. En una parte de la sierra. Taxco no es sierra. Es entre una parte de los grupos, y tú crees que por las propias condiciones, difícilmente va a ser durado. A mí ya me dijeron que eso es, únicamente con Marquina y Aurita. Luego, no es Taxco, no es Acapulco. Acapulco tiene una dinámica de extorsión, con el transporte, y no lo alcanza. No es Taxco. Ahora, nos vamos a la montaña, todo lo de Metlatón, Cochoapa, todo eso. No, también ahí hay violencia, y eso es completamente distinto. Y a Iguala, eso es otra cosa. Y Chilpancingo. Y donde vimos a los muchachos, que es por el lado de Tisla, a los niños armados, eso es otro desmadre. Eso es otra cosa. O sea, nada de aventar cohetas. Ciro, en este gobierno, el optimismo es el veneno de los tontos, tristemente. Gracias, gracias Humberto. Gracias por sus comentarios.